Y bien, bien lo bueno, todos somos la alegría Las viejas de mi barrio que son como vampiras Me dicen compadrín vamos a contar mentiras Y yo que me la paso charlando a toda hora Tengo mi pobre lengua como una tejedora Y yo que me la paso charlando a toda hora Tengo mi pobre lengua como una tejedora Tengo más de mil reinas que se mueren por mí Mi mundo y las más bellas se pelean por mi vivir Es un carro muy lindo y lo saco cuando quiero Las mujeres al verlo dicen subirme yo quiero Es un carro muy lindo y lo saco cuando quiero Las mujeres al verlo dicen subirme yo quiero Las viejas de mi barrio que son como vampiras Me dicen José Luis vamos a contar mentiras Unas ya no me quieren que por lo mentiroso En cambio otras me buscan porque lo hago bien sabroso Unas ya no me quieren que por lo mentiroso En cambio otras me buscan porque lo hago bien sabroso Unas ya no me quieren que por lo mentiroso San Juan suele ser ritmo de alegria Música Las viejas de mi barrio que son como vampiras Me dicen Silvestri, vamos a contar mentiras Y yo que me la paso charlando a toda hora Tengo mi pobre lengua como una tejedora Y yo que me la paso charlando a toda hora Tengo mi pobre lengua como una tejedora Tengo un mirar profundo, fuerte como un balazo Yo a la mujer que miro se queda en embarazo A más de mil mujeres les he dado trabajo Del ombligo pa' arriba y la cintura pa' abajo A más de mil mujeres les he dado trabajo Del ombligo pa' arriba y la cintura pa' abajo Las viejas de mi barrio que son como vampiras Me dicen Oscarín, vamos a contar mentiras Una ya no me quiere que por lo mentiroso En cambio otro me busca porque lo hago bien sabroso Una ya no me quiere que por lo mentiroso En cambio otras me busca porque lo hago bien sabroso Me dice a mi abuela y la cintura pa' arriba y la cintura pa' abajo Destino que la cintura pa' arriba y la cintura pa' abajo ¡Suscríbete al canal! La cintura pa' abajo si lo hago bien sabroso ¡Ey!